Música Ok, buenos días, estamos hoy aquí transmitiendo para la 11.50 Un Día Sin Fronteras con Tim Painter y Janet Huiz Guerra. Y tenemos aquí al señor, ¿nos puede decir su nombre? Jesús Leal Jesús Leal del Centro Humanitario Y quisiéramos preguntar el día de hoy, ¿qué está haciendo aquí en el Capitolio y qué es lo que usted está exigiendo? Yo estoy exigiendo una licencia de conducir honradamente, con derechos, que tengo 14 años en Denver. Nunca he tenido un accidente, nunca he cometido un error con las leyes, con nadie. Honradamente estoy pidiendo una licencia de conducir. Hice una cita para una aplicación, me dijeron que me las daban a abrir y ahorita las suspendieron. ¿Qué tenemos que hacer para que nos den la licencia? ¿Y por qué es tan necesaria para usted una licencia de manejar? Para no tener problemas con las leyes, con la policía, para identificarme, porque son de las autoridades la licencia. Y la otra razón por la que la comunidad está el día de hoy aquí exigiendo que se suelte el presupuesto que está retenido es porque el presupuesto está ahí. Simplemente senadores republicanos están reteniendo ese presupuesto por juegos políticos. Por eso muchas personas estamos el día de hoy aquí y una de ellas es el señor José Leal. Yo les pido que las autoridades que están arriba que no jueguen con nosotros. Somos gente humilde, con trabajadores honrados, no andamos vendiendo drogas ni andamos robando. Queremos que nos ayuden con la pura licencia de conducir. Bueno, esto fue todo. Estamos aquí en la 11.50, Un Día Sin Fronteras. Esto fue Janet Vizguerra y Team Painter. Gracias. Gracias.